La muerte del hombre que era la esperanza del pueblo hizo explotar en llamas la capital colombiana. El historiador y escritor Eduardo Santa también llegó al lugar de los hechos. Tan pronto escuché que el doctor Gaitán había sido gravemente herido, me trasladé donde el doctor Gaitán tenía su oficina. Ya había bastante gente allí recogiendo en su pañuelo la sangre que había derramado. Uno de los primeros edificios incendiados fue la gobernación de Cundinamarca en un edificio que todavía existe. Un grupo de intelectuales de oposición se tomó la estación de la Radiodifusora Nacional de Colombia para incentivar la rebelión popular contra el gobierno conservador. El economista Raúl Alameda fue uno de ellos. Yo mientras tanto entré a la radio y me di cuenta que las agujas del equipo no se movían. Empecé a mover los motores y empecé a transmitir solo. Aló, aló fuerzas liberales y terroristas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la república a favor del movimiento revolucionario. Aló, aló pueblo de Bogotá, balas asesinas del régimen, nos asedian. Oigan las balas asesinas del régimen. Y le va el micrófono porque se oían las manos. Se desata todo lo que se desató en Colombia. No en Bogotá, en todo el país. La reacción fue nacional porque era la gran esperanza social colombiana. Se estaba organizando en la Plaza de Toros una gran manifestación para avanzar hacia el Palacio Presidencial. Era una cosa gigantesca. Un sacerdote muy ilustre colombiano llamó a Palacio y dijo, esto no lo detiene nadie. Se van a tomar a Palacio. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del Estado Liberal, del Ejército Liberal y de la Policía Liberal. Le contestaron, hay ejército para defender a Palacio. Y dijo, puede haber dos, tres mil muertos, pero está la furia del pueblo, está el ímpetu, está la decisión de la gente que entrará a Palacio con seguridad. De la única manera que logran detener ese movimiento, que logran paralizar esa acción contra el Palacio, es si citan a los jefes liberales. Eso detendría a la gente, porque al saber que los jefes liberales están en Palacio, es porque está sucediendo algún entendimiento, algún hecho político va a desprenderse de esa visita. Este ilustre sacerdote aconsejó otra cosa. Y dijo, aquí hay una revolución, una revolta popular de actos impredecibles. No sabemos qué pueda pasar. Abran las cárceles y esto que es una revolución se vuelve un bochinche. El general retirado, Álvaro Valencia Tobar, destacado historiador, analiza la situación. Aquí hay que tocar un punto decisivo, esa tremenda explosión del 9 de abril. La politización de la policía, que se sublevó el 9 de abril masivamente, repartió armas entre la multitud enfurecida. De manera que cuando llegaron con el cadáver de Roa Sierra, esa división de policía repartió armas entre la multitud, armas que empezaron a utilizarse locamente, pero que precipitaron el fenómeno de violencia. Cuando se dedicó todo el mundo a robar, por ahí a las 3 o 4 de la tarde, salió la armada en Bogotá. Y entre eso salió un cañón. Y el cañón lo mandaban de la avenida Jiménez a la plaza de Bolívar, que era la calle real donde más robaban. Claro que se pusieron a robar, diga usted, en todo Bogotá. Todo el mundo robe y el más vivo le pegaba al otro y le robaba lo que traía. Con el machete le despedazaba y uno ahí quieto, pero le tocaba uno moverse. Y uno así, porque guerra es guerra. La cosa es seria. Arturo Hernández tenía 9 años durante el Bogotazo y desde entonces trabajaba con su padre en el cementerio. Empezaron a traer unas camionetas de medicina legal y unos camiones del ejército. Empezaron a traer a todas las personas muertas. Las fueron colocando en el piso de una galería que se llamaba la Galería Nueva. Entonces ahí acomodaron a todas las personas y duraron trayendo personas como unos 5 días. Al investigar sobre la naturaleza del asesino, se pudo constatar que se trataba de Juan Roa Sierra, un desempleado de extracción humilde de 25 años de edad. En el cementerio hay una cosa que llaman la rotonda, es una parte redonda, y había que caminar sobre los cadáveres. Y entre los cadáveres que había uno desnudo y lo único que tenía una corbata o dos corbatas, que es esto. Mira, ya está saliendo, mira. Por eso se identificó a Roa Sierra. Y había unos medicologistas por ahí que se interesaron en saber por qué, si todos los cadáveres se tenían vestidos, por qué solamente ese estaba desnudo. Y había por ahí, había un amigo periodista, Felipe González Soledo, y él previamente había ido al antioficial a preguntar cuántos Roa Sierra sabían. Y él tenía las huellas digitales de dos o tres. Entonces las verificaron con la del cadáver desnudo y resultó Roa Sierra. Es decir, entre Felipe González Soledo y yo y los médicos legislistas certificamos que esa era Roa Sierra. Yo conocí a Roa porque Roa participaba en la calle, en muchas cosas. La agitación era enorme, por cualquier cosa se formaban mítines. Yo había visto y había hablado con Roa, un tipo de planteamientos muy clasistas, anti-oligárquicos y cosas de estas, pero que decía que nadie hacía nada y ni siquiera Gaitán era capaz de hacer nada. El escritor y dramaturgo Miguel Torres estudió la vida de Roa Sierra, protagonista de su novela El Crimen del Siglo. Juan Roa Sierra nace en el barrio Egipto, paradójicamente a escasos 100 metros de donde nació Jorge Elías el Gaitán. Se sabe que es un tipo curaño, apartado, ensimismado, solitario, de pocas palabras. Entonces, la madre, precisamente por la falta de trabajo de Juan, resuelve llevarlo donde un astrólogo muy conocido de la época, un alemán, Johann Umlanger, y le sugiere a Juan que se inscriba, se afilie a los sacrosismos, cosa que Juan hace con la ayuda de la madre, y se entrega mucho a ese estudio que confirma también algunas de las creencias que él tiene, como es creer en la reencarnación, y en el hecho de que él, en ciertos momentos de su vida, cree ser la reencarnación de Gonzalo Jiménez de Quesada y del general Santander, esto dicho por la madre. Al amanecer del día siguiente, cuando ya la ciudad había sido incendiada y saqueada, la viuda del caudillo, Amparo Jaramillo de Gaitán, pidió que se vistiera el cadáver de su esposo, y sin que nadie se diera cuenta, lo llevó hasta su casa, y allí fue enterrado en la sala, donde permaneció durante 40 años. Muchos almacenes fueron saqueados, las licoreras asaltadas, lo que produjo una borrachera general. Ningún grupo político pudo reivindicar los desmanes. Aunque se trató de acusar a los comunistas, las investigaciones posteriores demostraron que no existió ningún plano organizado. Mercedes Casas de Durán se encontraba el 9 de abril en el epicentro de los acontecimientos. Yo me encontraba en el colegio de mis tías Casas, detrás del Palacio de Nariño. Era profesora de un curso, y como a la una de la tarde sentimos algo extraño, estaba pasando en el colegio. Cuando empezamos a sentir gritos, y empezamos a sentir un ambiente como de revolución, resolvimos que lo más importante era guardar las niñas del colegio. Y comenzó un tiroteo tan fuerte, y desafortunadamente en ese tiroteo mataron a dos empleadas del colegio. La gente se había embriagado, asaltaba ferreterías, se armaba con lo que podía. Los fusiles entregados por la policía y la propia policía sublevada se convirtieron en un peligro urbano total. Participaron en el intento de toma del Capitolio Nacional, que fue impedida, volaban máquinas de escribir por las ventanas, era una locura. La Guardia Presidencial alcanzó a contener la multitud que ya llegaba con el cadáver de Rueda Sierra, y gradualmente tomó la carrera séptima hasta la esquina de la Plaza de Bolívar. Durante algunos días la conferencia fue suspendida. El luto y la zozobra reinaban sobre la ciudad. Las gentes tenían que marchar con las manos en alto, mientras algunos francotiradores continuaban disparando desde las torres de las iglesias. Aquel terrible fin de semana aumentó el número de muertos mientras el ejército intentaba controlar la situación. Los delegados de la Conferencia Panamericana se trasladaron al Gimnasio Moderno, un colegio ubicado al norte de Bogotá para reanudar sus sesiones. La conferencia concluyó el 30 del mismo mes de abril con la firma de El Pacto de Bogotá. El principal resultado de la novena conferencia fue la formación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, tal como existe hasta el presente. El caos y la anarquía primaron durante aquellos días de ira popular, dejando un saldo de más de 5 mil muertos y miles de heridos, cuya cifra exacta nunca se ha podido establecer, así como centenares de edificaciones completamente destruidas. Con la muerte de Gaitán y los hechos del Bogotazo, la vida de Colombia ya no volvió a ser la misma y sus graves consecuencias han generado serias repercusiones hasta el presente. Ante estos hechos, cabe preguntarse quién era Jorge Eliezer Gaitán y qué representaba para el pueblo. ¡Yo soy un pueblo que me sigue! ¡Suscríbete al canal!